Actio Premium es una empresa familiar que, bueno, elaboramos todos los productos artesanales, es así que la marca nuestra es estilo artesanal. Nosotros hacemos quesos semiduros, ahora hemos incorporado, la mayoría son semiduros, hemos incorporado un queso blando, que es doble crema en Montpren, y algunos duros. Yo nací en un tambo, un tambo de la familia, después pasé por empresas de primer nivel a nivel nacional, 22 años en una empresa como Serenísima, estuve casi tres años en Milcao, y después cuando Pérez Compán compra la Paulina Molfino, ahí trabajé dos años y medio. Después, bueno, ya mis hijos grandes, empezamos con este proyecto, que está en un 85% terminado, y lo digo con orgullo porque, en realidad, la inversión que hemos hecho acá, siendo lo que somos, nos sentimos más que orgullosos, ¿no es cierto?, porque no es una inversión chica para nosotros, ¿no? Yo nací prácticamente en un tambo, mi padre tenía tambo, por ende yo estudiaba, a la mañana íbamos al tambo, tambo a mano, 800 litros, después lo mecanizamos con una máquina de ordeña automática, pero fíjate vos de la época que estamos hablando, o sea, yo ayudaba a ordeñar, el secundario, en ese momento la escuela secundaria era a la tarde, así que a la tarde iba a la escuela secundaria, ¿no? En mi cabeza el sueño de la fábrica propia siempre estuvo, y gracias a Dios lo hemos logrado con mi familia. Mis hijos se llaman Santiago, que está a cargo de lo que es la producción, Jorge Lina, que está a cargo de todo lo que es calidad y control de producto, y Alejandro, que está en logística y venta, y transporte, por supuesto, ¿no? Esas son las tareas asignadas. Mi esposa se dedica a todo lo que es la parte de trámites bancarios y trámites en general afuera de la empresa. Hace casi dos años que estamos ubicados acá en la zona de Villanueva, hicimos una fábrica totalmente nueva. La fábrica tiene 4.500 metros cuadrados edificados, ahora casi 5.000 con la extensión que estamos haciendo, y estamos en un predio de 9 hectáreas, así que tenemos lugar para expandirnos, ¿no? La producción llega en transporte, en camión, como todas las industrias lácteas de aquí. Lo primero que se hace es, se lavan los camiones antes de la descarga de leche, luego que está higienizado totalmente el camión, pasa al recibo de leche, ahí un operario hace todos los controles de calidad del producto y da el ok para descargar la leche. De ahí pasa a la sala de moldeo, de ahí pasa al saladero, el saladero va al envase, el envase a las distintas cámaras calorífico y frío hasta la expedición final. Nosotros, si bien estamos reconocidos por los quesos franceses que hacemos, llámese Morbier, Raclet, Marbley y Golden, nuestra estrella es el queso con ojos Fimbo. Nosotros el 65% de la producción nuestra lo vendemos en el queso denominado Fimbo, ¿no? Que es un semiduro con ojos. Un buen queso, por ejemplo, un buen queso Fimbo, tiene que tener el sabor, la masa elástica, y el sabor característico, no picante como mucha gente dice, tiene que ser más vale dulzón el producto. Ese es un buen queso con ojos. Dicho por experto y hecho que así que nuestro Fimbo dice en la etiqueta, es único en el país que dice Fimbo suave, para identificarnos de lo que dicen que el queso con ojo tiene que ser picante. Nosotros prácticamente estamos en todo el país. El represento nuestro, si bien estamos en Córdoba, en Córdoba vendemos bien, Rosario vendemos mucho en nuestra mayor producción en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Si bien estamos en La Pampa, en Bariloche, llegamos ahora a Río Negro, estamos en el norte, estamos en Salta y Santiago del Estero. O sea, es bastante, nos hemos ido expandiendo bastante y por intermedio de las páginas nuestras, la página web, por Instagram, por Facebook, por ahí nos defendemos que nos conozcan un poco quiénes somos. Yo lo digo con orgullo, de dónde empecé a dónde estoy, realmente es cumplir un sueño. Yo lo he soñado muchas veces esto, de tener una fábrica propia y estar conducida por mí y mi familia. Porque esto, tengo una anécdota que me preguntaron en el año pasado si quería vender a la fábrica y cuánto pedía. Y yo le dije que no tiene precio. Entonces me contestó, no hay una cosa en el mundo que no tenga precio. Si vos la cosa que querés vender es con idea y sin sentimientos, sí. Pero cuando digo no tiene precio porque esto no se vende bajo ningún precio, mientras podamos subsistir. Ahora, si hay una emergencia el día de mañana y mis hijos tienen que lamentablemente despegarse de esto, por supuesto. Pero si no, esto no se vende porque esto no se evalúa por plata. Esto se evalúa por sentimiento y por amor a lo que hacemos. ¡Gracias!